Vamos a escuchar un poquito Súbele Qué bonito, qué bonito 8 de la noche con 35 minutos 8 y 35 Es el momento de hablar de música Hoy viernes, sábado chico La gente ya comienza a prepararse para reunirse Para relajarse, para despejarse Un rato de toda la semana Llena en algunos casos de problemas De la chamba, de los estudios En fin, de las cosas cotidianas Pero ahora vamos a conversar de música Y de música quechua Lo que acabamos de escuchar Es el clásico y se llama Perú Y se llama Perú Cantado en quechua Qué hermoso Qué hermoso En quechua y se llama Perú Y la voz ¿La voz de quién es esa hermosa voz? Pues de nada más y nada menos Que de la gran Pierina Quien nos acompaña aquí en Capital Y a quien le vamos a pedir, por supuesto Que nos cante algo de su repertorio en quechua ¿Cómo estás Pierina? Bienvenida a Capital Hola Roberto, soy muy contenta Estoy muy contenta de estar acá Muchas gracias por la invitación Hola a todos en sus casas A todas las personas que están regresando del trabajo a sus casas Bueno, estoy muy contenta Hola chicos allá en la cabina de la radio Freddy, a los muchachos Vamos a armar una jarana esta noche Una jarana en quechua Una jarana en quechua Por supuesto Y en quechua Cuéntame Pierina ¿Cómo así te animaste a cantar en quechua? Música criolla en quechua Porque por lo general Digamos es para cantar música Digamos Uaainos Música andina ¿Verdad? Así es La música criolla en quechua Creo que es parte de la mixtura de culturas que hay en mi familia Yo te cuento que yo para empezar pues vengo de una familia yakuchana y de barrios altos Yo me inicié en la música a los 9 años de edad En música criolla en diferentes concursos televisivos Gané algún concurso Ajá Pero ya cuando decidí hacer de esto algo profesional Fue que me vino la curiosidad de poderlo hacer en quechua Ya que es pues el idioma de mis abuelos Y el idioma de mi familia Y me llena de emoción Y no solo de eso sino también de orgullo Poder transmitir lo que uno siente a través de la música Y te estás presentando en diversos espectáculos precisamente con este repertorio en quechua Así es, gracias a Dios la gente lo está recibiendo muy bien Al principio sí había lugares en los que no me permitían cantar en quechua ¿Ah sí? ¿Por qué? La verdad no lo entiendo yo tampoco Pero preferían que no lo haga de esa manera Pero ya al ver la respuesta de la misma gente Creo que ya se han abierto un poco más también a poderlo escuchar ellos ¿Hace cuánto tiempo estás cantando música criolla en quechua? Música criolla en quechua y diferentes géneros en quechua Haciendo traducciones estoy hace cuatro años Desde los 18 años Ya Bueno, ya casi cinco Uh-huh